Y así probaron un montón de cosas. Probaron. Y probaron. Y probaron. Y probaron, y probaron, y probaron, y probaron... Hasta que... se les acabaron las cosas que probar. Quedaos tranquilos. Aprenderé a vivir sin mi cola. Pobre Igor. ¿Sabes? Puede que yo tenga la solución. Arriba, arriba, arriba. Ya estás. Es una cola muy bonita, Kangoo. Mucho más bonita que el resto de mi ser.